hola gente que tal aquí space bienvenidos a una nueva patch note un poquito anticipada normalmente suelen caer en miércoles para ya el parche entrar un jueves no lo que se debe horario europeo pero bueno han decidido ponerlas un día antes porque se van a coger unas vacaciones no los señores de yo estar hasta casi que el día 28 he visto por ahí pero bueno mantendrán un mínimo de lo que sería pues personal no que esté pendiente de todo lo que pase en el juego mantenimiento de 8 horas para el 18 de enero mañana miércoles que estaremos jugando en directo todo el contenido nuevo que no es poco son unas patch notes muy tochas de 8 horitas vale de mantenimiento o sea que pero viene ya con mucho cargamento de lo que sería bueno eventos contenido skins ahora lo veréis vale porque no es poco hay bastante bueno ojalá sean sólo 8 horas porque ya sabéis que después del mantenimiento empieza el verdadero mantenimiento no ya sabéis cual algunos que hayáis sufrido ya la extensión de mantenimiento sabéis de lo que hablo así que bueno un meme bastante condensado y gracias al señor céfiros va a haber un mega sorteo valorado en 100 euros cuidadito con esto además del otro que ya hay en el canal de 100 euros para toda la gente que apoye en street loot sabéis que hay un sorteo de una figura por allí para los que pasáis por los directos de twitch muy importante porque va a haber cuatro de estas cinco skins de y2d para suscriptores de twitch y otra sería para la comunidad os recomiendo que estéis durante los directos desde el miércoles hasta el domingo porque prácticamente todos los días haremos un sorteo y también va a haber una participación que tendréis que utilizar puntos de twitch para poder como digo participar en esa skin sorteable para lo que sería la comunidad vale repito de estas cinco cuatro para su y una para todos los que os pasáis por los directos de twitch bien una vez comentado ya el bombón no ahí tenemos ya una pequeña bombita pues se viene el joint operation también el winter pathfinder sería lo mismo básicamente un nuevo evento donde vamos a tener que recolectar una serie de puntitos acumulables como veis por ahí y vamos a poder conseguir una barbaridad de ítem en este caso ya nuevo vale como el taiwu sea plane tenemos el t3 triple 152 milímetros el b38 mk5 arma que creo que va a ser lo que sería tendremos algunas que van a ser chinas puede que venga alguna rusa etcétera entonces bueno ya veremos no también tenemos por aquí el fairy magic que va a ser una serie de pues imagino que auxiliar todavía no lo tengo muy claro y luego tendremos otro triple vale el b38 mk5 lo que pasa que esto van a ser planito del mismo arma o sea que nos van a dar una cosa y luego otra vale todo esto son recompensas acumulativas de este nuevo evento que va a llegar que va a ser esta winter pathfinder vale una nueva operación así que mapeado nuevo veremos los enemigos veremos todo lo comentaremos el overview lo analizaremos en directo chulísimo vale como digo este sería el promocional que han decidido postear por allí en redes sociales o el grafismo no de este winter pathfinder que tenemos también por aquí bueno tenemos el manju resort donde en este evento vamos a poder conseguir una recompensa vale simplemente pensad que tenemos que jugar para abrir un red envelope va a haber una serie de misiones y los red envelope es algo importantísimo que lo consigáis porque os puede dar gemas vale normalmente os va a dar desde la primera apertura hasta creo que 14 días o 7 días ya lo veremos luego allí vale pero vais a poder conseguir gemas gratuitas es el año lunar de 2023 por eso digo que es muy importante bien a partir de la apertura 15 vamos a obtener la skin de u73 esta skin del personaje vale que va a ser gratuita como digo una skin bastante buena yo diría me atrevería a decir fantástica la verdad en serio me parece muy chula y luego a las 25 aperturas de este mini game del manju tal vale de este red envelope vamos a recibir esta skin gratuita skin nueva para el personaje fusion vale que como digo al ser año lunar pues se vienen ya cositas de los personajes de el dragon empire vale muy bien eso sería el manju resort nuevo donde vamos a conseguir estos red envelope que nos dan gemas y estas dos skins gratuitas bastante bien empieza la cosa no bien tenemos también el spring blossoms in the sky este evento simplemente es que durante estos días como esté viendo aquí hasta el 1 de febrero prácticamente vamos a recibir del capítulo 3 en adelante unos festive shooting star vale son como otros puntos con los que vamos a poder conseguir a ting an en la tienda vale es una recompensa que vamos a poder obtener donde sacaríamos un nuevo personaje de la facción china dragon emperie que sería un munition ship que le está haciendo ya la competencia sirius creo que le ha pasado y encima también compite con casino quien entendió entendió no pero bueno ahí la tenemos un personaje muy pero que muy bonito muy bonito vale ya veremos qué tal las habilidades que buffa seguramente será un munición si tendrá buffos para la facción china no como digo habrá que esperar a ver un poquito hay el data mining así que mañana estar pendientes porque se viene mucho contenido hoy comentaremos cositas en twitch más en profundidad tenemos también el songs of spring otro mini event vale que va a durar hasta el 24 donde vamos a poder conseguir más recompensas que hasta ahora al ser un evento que creo que es nuevo no vamos a tener ningún tipo de información vale mañana habrá que verlo tenemos también el fusion great adventure que esto serían como todos los años vale de hecho lo voy a enseñar por aquí el fusion great adventure de año pasado fue el número 3 pues este año es el número 4 vale simplemente jugando vamos a conseguir los red envelope y vamos a poder abrirlos para el otro evento y también conseguir el personaje fusion vale que sería el que va a recibir la skin gratuita que hemos comentado antes vale esta skin de aquí así que bueno todo esto va un poquito de la mano y la mayoría de los eventos que vais a ver por aquí también vale lo que pasa que lo vamos a ir explicando poquito a poco bien tenemos el happy luna new year el de 2023 ya lo vemos por aquí año lunar este año es el año del conejo ya veremos qué tal no así lo deciden los chinos cada año pues tienen un animal de la suerte vamos a acumular puntitos del spring festival invitation y a los 7 días vale nos van a dar un invitation al que vamos a tener en el juego en forma de sobre esto siempre lo comento en el overview pero en ese sobre vamos a poder elegir entre los personajes que estáis viendo aquí vale taihou jinsuei chao hu ya zen chan chun tai juan alabama y u 110 podéis escoger uno de estos personajes y os lo darían gratuitamente vale a los 7 días de jugar esto tenemos también el miriam of colors of the new year esto básicamente es loguear todos los días para desbloquear una serie de historietas seguramente con las skins nuevas ya lo veremos vale y el rental outfit que ahora veremos las skins vale skins gratuitas que vamos a tener como por ejemplo la de egir l2d la vais a poder probar también la nueva de hua ya que ahora la veremos y por último la de atzen vale que está brutal encima va a ser con motion así lo han comentado en el twitter japonés bueno no me enrollo mucho más vale vamos a recibir personaje nuevo ya esto en febrero esto no entraría mañana vale el 1 de febrero entraría durante dos meses el nuevo cruise mission la siguiente season que creo que sería ya la 8 donde recibimos el personaje gratuito de sheffield meta muy guapo tengo ya muchas ganas de ver el diseño el simple hecho de que salga este personaje ya me parece guay y skin de la tita yugure vale yugure va a recibir una skin ya en el de pago por 9.99 dólares durante estos dos meses hay muchísimas recompensas vale pero bueno la skin como digo la veremos cuando la posten vale bien riran de eventos tenemos por ahí como veis el world within the painting riran vale estos son muchos eventos donde vamos a poder desbloquear muchos personajes como haitien haichi ansan todas las de la clase de lo que sería dragon en peri todo lo tenemos prácticamente por aquí explicado vale aquí en este minijuego que hemos comentado nos dan haichi y haitien son unas misiones no os preocupéis porque en el vídeo de mañana pasado en el overview vamos a explicar todo lo del manju resort que sería para sacar las gemas a partir de cierto punto nos dan una skin gratuita luego otra como siempre vale y también tenemos por aquí un montón de cosas como el fusion personaje que nos van a regalar también por ahí alguna que otra que sepáis que van a venir todos los personajes de facción china prácticamente vale todos los personajes que ya más o menos conocemos un ryan de skins todos estos personajes de aquí también volverían obtenible en evento obtenible en evento obtenible en evento obtenible en evento y estos tres que ya se quedarían de forma permanente así lo han hecho saber en las notas del parche de hecho ahora lo vamos a comentar no pero bueno nuevos personajes tenemos también tres personajes nuevos cuatro realmente vale si nos hablamos un poquito de jing yang que va a estar en la tienda pero en el banner vamos a recibir un light cruiser de clase chapa jeff qué guapo que está esto es la señorita kubishev vale kubishev que va a ser un personaje que está bastante chulo de hecho aquí se ha enseñado en el promotional vale pero sí que es cierto que fijaos en el rigging o en el gear que lleva para ser un light cruiser me parece no sé yo cuando lo vi dije madre mía pedazo de battleship no es que es muy bonito muy muy bonito los rigging que le están haciendo a la facción rusa últimamente son la hostia no tenemos también la hermana de perseus como light aircraft carrier que sería la de clase colosus en este caso teseus que viene con una skin que cuidado he cuidado las carteras la verdad pero bueno también tenemos por último el último personaje ya sí que sí de la facción este caso dragon emperie vale tenemos north of parliament dragon emperie también pues hms royal navy la tita huaya vale light aircraft carrier bueno vamos a ver qué tal no porque otro personaje chino nuevo bien a mí me gusta todo esto a mí me parece bastante chulo por último como digo también tenemos ahí con los eventos del spring blossom pues la tita ting yang que ya lo hemos comentado antes que estará en una tienda en el pool permanente en el light entraría bristol y caribdis los dos personajes que os enseña hace poco y chenhai en el especial vale repito esto es muy importante porque estos también se pondrían de forma perma increíble la verdad que el parche este viene con bastante contenido no ridan como por ejemplo haitien y haichi que van a estar también por ahí en los eventos que hemos comentado lo anshan y fushum vale los cuatro personajes también van a volver a poder obtenerse hasta el 1 de febrero donde va a entrar contenido importante vale nuevo retrofit para ya zen bien el retrofit o el diseño es este ya veremos luego le haremos como siempre un pequeño review una vez lo tengamos 120 125 con todo lo que sería el retrofit y la analizaremos vale haremos un análisis previo en el data main viendo todo y luego haremos un análisis si precede si hay algún tipo de barras extra o lo que sea donde la comentaremos más en profundidad vale sino pues simplemente con el la tamaño que todo el mundo se ve por servido no contenido va a ver no os preocupéis vale nuevo retrofit y hacen increíble nuevas skin bueno esto es una barbaridad recibimos 4 l 2d empezando como digo en el retrofit vamos a recibir aquí estos tres personajes en el banner permanente y empezarían las skin como por ejemplo la de pring ruprecht pr que por fin ya se la traen hay gente que todavía está ahí en los comentarios no de este post y en el otro llorando pero y mains el meme que nunca es buena no eso me gusta bueno pring ruprecht que ya por fin tendría skin y de qué manera lo hace para estrenarse l 2d bueno yo simplemente el dragón me parece una locura yo los dragones son algo que me flipa si el dragón pudiese ser un animal porque es mitológico es mi favorito de verdad es increíble no no tiene ningún sentido el estatus que genera no es muy muy chulo así que el diseño de esta skin l 2d ya veremos qué tal porque las expresiones faciales que aparecen aquí debajo del título suyo 8 en total no pintan más le pintan bastante guay así que habrá que verlo analizaremos como siempre por allí por twitch viendo todas las expresiones no bueno skin que yo voy a esquipear como un crack no un 110 cebollita no voy a comentar nada y vale egir l 2d también como en un templo con un dragón chulísimo y ella pues teniendo siempre su pose magistral no sentadita ahí alabándole no la reina bueno egir l 2d con seis expresiones en total ya veremos vale pero esta skin hay un sorteo en el canal repito gracias a cefiros de 5 en total de esta skin así que aprovechen aprovechen si tienen por ahí el prime para llegar a nuestro canal de twitch enlace en la descripción deseos lo he dicho antes esta skin es preciosa esta skin yo sinceramente en cuanto la vi dije muy probablemente caerá 8 expresiones bastante bonita y como digo una skin de año lunar la temática parece que va a ser la misma para todas tiene sentido y ya que llegan los personajes pues también que le vengan con una esquina muy bonita buena decisión por parte de yo estar l 2d esta no va a ser el 2d igual que la de la tita teseo vale estas no son l 2d muy bonita sentadita y con unos paneles de estos para hacer los típicos bollos de arroz no las guiozas todo este tipo de comida muy bonito todo va a ser como el típico banquete celebración china tenemos también por aquí la de 47 que su submarino se transforma en un coi con unos bigotazos guapísimo esta skin lo comentamos en directo de hecho y fue la única de 47 que todas me gustan no pero en general la única que diría tío sé que el personaje no lo juego mucho pero fue tan bonito que me tocase en su día que la necesito no es como una skin que oye alabama también recibe una skin potente voy a pasarla bastante rápido por si acaso youtube decide que xd así que bueno skin para los fans de alabama preciosa si tengo que dar una nota pues es que no podría ni ponerla es muy bonita kubicheff también que recibe por aquí una skin tocando un instrumento el cual no me atrever a decir el nombre porque seguramente la cague un instrumento típico chino vale así que bueno pues está ahí tocándolo bastante bien cada uno que me saque de contexto lo que quiera skin de ting ang muy bonita muy muy bonita estaría lo que sería haciendo pues la cena no en este típico pues cocina o restaurante chino muy guapo sinceramente está brutal la skin además lleva su fanservice ya de por si el personaje de base lo lleva entonces bueno y aquí viene una sorpresa increíble tenemos una skin dos en uno pero dividida en dos skins entiéndase lo siguiente de chao hu l2 de con una barbaridad 11 expresiones en total la cual como estáis viendo debajo estaría chao hu y encima de esta mesa de vidrio estaría jin suei vale las dos si os fijáis aquí está la otra skin tendrías que comprar cada una vale por eso digo que aparece como dos en una no que también sería el 2d con 10 expresiones en total entonces repito tanto en una skin como en la otra aparece vale ambos personajes o sea que está guapísimo hay que comprar cada una por separado obviamente así que son dos skins el 2d vale muy guapo esto sí que no lo esperaba y la verdad que mola muchísimo no como si te sacan de cualquier otra pareja no de akagi kaga de pues lo que sería también el tema de las dos portarviones que serían su kaku y su kaku etc no mola mucho luego tenemos aquí una de chanchun que la no la han querido dejar ahí olvidada muy bonita con el tema también un poquito pues recordando no el winter acompañado en la festividad del año lunar porque cae más o menos cerquita esta vez y tenemos también aquí la última o penúltima porque hay alguna sorpresilla y de fondo jualla vale también la tenemos por aquí con este bueno si se puede decir no como suele ser de los muertos que no le gusta decirlo así a ellos pero bueno este tipo de atuendo para exorcismos en fin para descansar en paz no vamos a decirlo de esta manera muy bonita la verdad que también está chula aquí como digo la sorpresa esta skin va a llevar motion skin con motion con expresiones vale sí que tendremos la skin en movimiento no será el 2d pero tendría expresiones es preciosa del mismo artista que parece ser que diseñó atago así que muy guay vale ya ten aparte de su retrofit recibe la skin del paragón celestial de la gracia impresionante vale muy muy bonita al menos muy de mi rollo esta skin para mí del parche junto con la de teseus mis dos favoritas vale quitando la de ir que bueno esa también va a caer no y por último ya decía por aquí la sorpresa ahora sí que si le indop table vale bueno una skin que también va a llegar pues para la señorita francesa no parece que como que está repartiendo pedido no ahí tenemos la moto en la nieve muy guay ahora que no está nada mal creo que todo el environment que le han dado al año lunar este caso del 2023 pinta guay ahora que pinta guay vale y ahora sí que si entramos en la siguiente patch no pero no me puedo dejar también el rilán de skins que estáis viendo por aquí la de acá y del otro año la echar y todas las de lo que fueron ese año lunar vale así que tenéis el listado si queréis podéis pasar el vídeo y tendríais todo el listado de skin que también llegarían vale como digo son unas patch no muy 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 largas también tenemos skin permanentes como la de cheser glorious bremerton y también le gasolinier que son l2d skin bastante chulas como la de kung fu todo esto no bueno un permanente bastante bien un repertorio muy bueno que se llegaría a la tienda de forma como digo permanente y tenemos triple lucky bag esto bueno una de rilán que es la laquiva de 2022 y esto que me está gustando mucho porque te dividen todo el plantel de skin que están llegando nuevas vale te lo dividen en las patch no en laquivac de 2023 año lunar a y la laquivac de 2023 b lo que significa que te ponen la mitad de skins en una caja y la mitad en otra entonces es como más fácil o más posible que ese rng o esa ruletilla te salga la skin que tú vas buscando vale no que te pongan una laqui con las 15 y que sean muy muy rng y te toque alguna que realmente no te gusta no entonces te hacen como dos selecciones para que tú realmente te compres una o que incluso te compres las dos lucky si ellos acaben vendiendo más no bien para ti y bien para ellos a mí esto sí que me parece bien que dividas las dos lucky no porque al fin y al cabo te puede tocar un repertorio donde esté la skin que más te gusta y que sea más fácil obtenerla de forma aleatoria os lo digo porque a mí en las dos anteriores de lo que fue el winter swing suite me fue bastante bien gracias a esto entonces bueno también tenemos un nuevo skier jean box que todavía no ha sido posteo en el momento que estoy grabando las notas del parche y también el rian del año pasado skin para el gear básicamente nuevo forniture que este sí que ha sido posteado aquí lo tenemos vale el gourmet está bastante guay de hecho hay como una piscinita y con alitas de pollo caldo no sé qué está guapísimo no tenemos aquí el tema de una mini noria está muy chulo todo muy 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 oriental obviamente y del año lunar festividad chulísima tío a mí la verdad que la decoración y el environment que tiene me flipa lo siento pero está muy bonita tenemos también el rian de los otros años el dragon empire state también el spring jubile está chulo y skin de jinsuei que va a llegar de forma permanente a la core shop es decir que la podéis comprar con puntos de los mapas hard encima que ahora viene pues lo que sería la campaña del por tres hasta febrero prácticamente pues aquí la tendríamos no skin que podéis comprar con los puntos de la core shop es muy bonito esto bueno no termina aquí no termina aquí porque hay una bomba 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 para el que llega a este minuto de lo que sería la patch note prototype tenray permanentemente en la tienda esto lo voy a enseñar aquí el tenray también el equipamiento lo que sería avión ur avión ur muy tocho de las pr4 solo se puede sacar haciendo proyectos de las pr4 vale lo que sería aquí en el research academy tenéis que poner aquí el focus de las pr4 bueno pues este armamento va a estar permanente por eso llevo diciendo mucho tiempo que estuvieseis ahorrando no en la tienda del prototype estos puntitos de aquí del prototype que se pueden sacar pues haciendo una serie de quest ya digo de rompiendo unos data analysis o cambiando planitos de pr que ya tengáis full los cambiáis yo te haría en estos productos y core no bueno pues gracias a esto vamos a poder comprar 50 planos del tenray así que efectivamente lo van a meter en la tienda para que podáis comprar uno está roto vale ese avión está muy fuerte meten el general blueprint de la serie 5 el especial general blueprint también y el prototype lo que significa que te van a poner en esta tienda todo vale todo de las pr5 porque se viene el catch up también de las pr4 y el feed simulation de friedrich dergrove bien lo sé es mucha información básicamente van a hacer que aquí en el prototype tengáis todo eso en la tienda y que además aquí en el research cuando le demos al focus va a haber una serie de boost aquí uno nuevo que se va a llamar el catch up de las pr4 donde vais a poder sacar un montón de planitos de todas las pr4 vale esto que es lo que hace que también te pongan las pr2 para mejorar con oro y las pr3 creo que también lo van a poner por aquí lo veis pr3 y pr2 van a poder ser mejoradas con oro así que podréis sin necesidad de gastar en inversión del research sacar los planitos por oro habrá una serie de planitos diarios gratuitos así que recomiendo que lo hagáis puede que hagamos un actualización no de esta guía así que tendremos tenray en la tienda catch up de las pr4 para sacar muchos planos pr3 y pr2 por oro en este caso las pr2 las decisives que faltaban por hacer a zuma y fedegé con su nuevo face simulation que analizaremos en un vídeo y tendremos el rookie mission vale contenido nuevo que se mete de las pr4 del research sería en la rookie mission que aparecerían aquí arriba vale un montón de emisiones con un montón de recompensa reward es una puta locura las patch note de este parche vale del día 18 de enero también tenemos nuevo contenido de instagram también tenemos por aquí un nuevo furnitur del mes son of heavenly steel y por último adaptaciones de las voces de todos los personajes y skin que van a entrar en este parche vale como también alguna antigua por último optimizaciones que básicamente te van a cambiar todo a la temática del año lunar el main screen vale el background también la academia macro y por último la comida de eso naval curry a los dumpling y por último y así que sí te dice que todo se va a ir y que te van a dar en este caso los personajes los eventos que llegan hasta el día 17 18 mañana 2500 moneditas 3.000 barriles de aceite y yo que doy por finiquitadas las patch note que tienen una barbaridad de contenido espero que haya quedado lo suficientemente claro muchísima suerte en el tema de los pool para los nuevos personajes porque vienen bastante chulos también un montón de retrofit un montón de skin nos vamos a volver loco mucho contenido estas semanitas y se acerca febrero cuidado con febrero porque bueno hay cositas no mucha suerte como digo nos vemos por allí que tenemos también haciendo los sorteitos por twitch hace un placer yo soy space nos vemos chao